Está Mauricio Pozo, él fue ministro de Economía en dos gobiernos en Ecuador, Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno, economista Pozo. Quisiéramos conocer su punto de vista, su evaluación sobre los logros del presidente Lazo en materia económica, área en la cual se tenía la mayor expectativa. ¿Qué es lo que vio y escuchó el día de ayer en este informe a la Nación que dio Guillermo Lazo? Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, Gustavo. O tal vez empezar indicando que hay algunas informaciones que deben ser analizadas, pero también matizadas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Me refiero al hecho de que cuando usted tiene una recuperación en el empleo y baja el desempleo, eso debería expresarse en mayores niveles de ocupación y no en más subempleo. Es decir, usted reemplaza personas que están bajo la categoría de desempleados y pasan a ocupar la categoría de subempleados. Ahí en términos de ocupación plena no hay grandes cambios. Y si bien es cierto, ha habido una recuperación, hay que ver contra qué periodo se está comparando. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en pobreza o en empleo, lo que tenemos ahora frente a lo que pasó en el 2020, que fue la peor crisis de toda la historia del Ecuador por la pandemia, obviamente que estamos mejor. Pero si usted hace un comparativo contra el periodo prepandemia frente al 2019-2018, estamos bastante parecidos en los números. No ha habido grandes cambios. Entonces creo que es importante en este caso particular hacer esta referencia. Por otro lado, el tema del otorgamiento a los créditos probablemente es correcto. No tengo ahora la información como para poderle reconfirmar, pero eso es algo que ven la línea que se anunció y no me parece que va de ninguna manera, de manera incorrecta. El anuncio del ajuste al salario mínimo también, yo estoy en desacuerdo, pero eso fue su oferta de campaña. Otro tema que vale la pena anotar es que en la parte fiscal, que también hizo referencia, se comentó de la reducción del déficit de 7 mil millones, un poco más del año 2020, lo cual es correcto, a cerca de menos de 2 mil millones a la fecha. Y hay que también ahí matizar porque ese déficit que tuvimos efectivamente en una magnitud importante el año 2020, se lo redujo con el gobierno anterior y en el programa y en el anuncio que se hizo a finales de 2020, inicio del 21, a 3 mil 700. Y lo que hizo el acuerdo del gobierno fue continuar ese proceso. Entonces no se puede decir que fue el nuevo gobierno el que puso ese, o estableció esa reducción, sino ya estaba puesto en el programa económico que se venía aplicando desde mediados del 2020, por cierto. Sobre este tema, quizás si puede complementar usted, ¿qué pasará con el déficit fiscal en este año? Se ha dicho que este se va a incrementar y que podría llegar a los viejos niveles del orden de 5 mil millones de dólares. Es correcto, es correcto, Gustavo, lamentablemente, porque está puesto en el presupuesto 2 mil 600 millones, pero tenemos algunos factores que giran en contra de ese objetivo. Uno de ellos, reducción de la producción de petróleo. Está puesto en el presupuesto alrededor de 540 mil barriles y vamos a tener hasta ahora una cifra de 470. Si esto no se recupera, es un impacto de menores ingresos para el presupuesto del Estado por la vía petrolera. Segundo, al cuarto trimestre, según las cifras del propio ministerio, hay una caída en la recaudación tributaria. El único que crece es el impuesto a la renta, producto de la reforma que se aprobó, como se aprobó. La anterior me refiero. Y hay caída en IVA, hay caída en IICE, hay caída en impuestos a la salida y divisas, hay caída en casi todos los impuestos. Y en tercer lugar, usted tiene un rubro de ingresos que es la monetización de activos del Estado, por ponerle un nombre, que es lo que, por ejemplo, iba a registrar si se vendía el Banco del Pacífico. Ahí está, 1.040 millones de ingresos. Por la situación internacional y por la situación nacional, lo más probable es que eso no pase. No me refiero solo al Banco del Pacífico, sino en general, concesiones en áreas de hidroeléctricas o telecomunicaciones o alguna cosa de esas. Entonces, estos ingresos que no van a ingresar y encima un aumento de gasto que está también hasta el mes de abril, genera un déficit proyectado de 5.200 millones. Es un déficit cercano al que tuvimos en el 2019, de la pre-pandemia cuando teníamos un déficit más o menos de 6.000 millones, lo cual sería un problema porque al cabo de algunos años y encima después de haber terminado exitosamente un acuerdo con los multilaterales, a los pocos meses volvemos a una situación fiscal complicada. ¿Qué pasa en términos generales con la economía ecuatoriana? ¿Cómo deja Guillermo Lazo? Decimos deja porque quedan solamente seis meses, no sé si en ese tiempo pueden darse cambios drásticos. ¿Se está acelerando o desacelerando la economía? ¿Se está produciendo más o se está produciendo menos? El Banco Central acaba de hacer una revisión de la estimación de crecimiento para este año. Estaba en 3.1, ahora está hablando del 2.6, 2.7. El resto de entidades que trabajan en esta línea hablan de crecimientos, me refiero al Banco Mundial, a la CAFA, me refiero a la CEPAL, hablan de crecimientos del 2.6, 2.4, 2.5. Probablemente vamos a estar más cercanos al 2% este año. Con un crecimiento poblacional que crece al 1.5% no tiene espacio para mejorar el empleo. Entonces, si hay un proceso de un crecimiento muy pobre que se ha desacelerado por algunas razones, mucho de ello tiene que ver con la falta de inversión producto del riesgo país resultado del tema político. No se han podido aplicar algunas reformas también. La inversión extranjera sigue siendo muy baja. Y la recuperación de reservas internacionales. Y el menor déficit fiscal, con la aclaración que acabo de realizar, no da espacio para poder asignar fondos y que estos se utilicen de la mejor manera. Ha habido subejecución presupuestaria también. Entonces, hay un crecimiento pequeño con inflación baja que es muy atribuible a la dolarización fundamentalmente y un estancamiento o una especie de parqueo de las cifras de empleo y de las cifras de pobreza respecto a los periodos pre-pandemia. Para economista Pozo, muy buenos días. Lo que está viviendo en este momento el país, la decisión de muerte cruzada, la desolución de la Asamblea Nacional, esta nueva convocatoria a elecciones, como decía ya Gustavo, Guillermo Lazo concluirá su periodo en un plazo de seis meses y tendremos un gobierno de transición, no sé si lo podemos realmente llamar así, con expectativas a lo que pueda pasar en el 2025. Sin embargo, todo esto, ¿cuánto afecta? ¿Cuál es el impacto que puede tener en la economía? Todo se paraliza. Yo no veo un año 2024, al menos hasta ahora, muy distinto a lo que va a ser este año 2023. Si no hay cambios de fondo, esto no va a tener un escenario diferente. ¿Usted cree que en un plazo de dos años o un año y medio como máximo que va a tener este nuevo presidente que vamos a elegir en agosto de 2023 va a poder hacer algo? Si usted me pregunta de los dos principales problemas que tiene la economía, no la economía, el país, y que es la opinión de los ciudadanos que se refieren a seguridad y empleo, en ese periodo es muy difícil encontrar grandes cambios. Lo que sí puede hacer es aplicar las reformas que le permitan, en el transcurso del tiempo, ir mejorando en estos indicadores. Le doy el caso, por ejemplo, de una reforma laboral. Eso va a ayudar, asumiendo que esta se apruebe y que contenga lo que debe contener, esta va a ayudar a facilitar la contratación y va a ayudar las cifras de empleo. El tema de seguridad se va a demorar un periodo más largo. El tema de cambiar la estructura de uso eficiente de los fondos públicos también es un tema que hay que empezar, pero que puede ir dando resultados a lo largo del tiempo. Pero el hecho de que se tenga seis meses o año y medio para lo que quede del actual gobierno no quiere decir que no se pueda avanzar. Es más, yo creería que en este periodo sin asamblea el presidente se la puede jugar sin irse a los extremos para que las calles tampoco se calienten mucho, pero sí puede avanzar, yo diría, de una manera importante. Y la historia le reconocerá, probablemente ahora le van a decir algunas cosas, pero probablemente en los años podrán reconocer que hizo lo que debía hacerse. Ahora, en el tema de reforma laboral, esta no podría darse con Guillermo Lazo, tendría que ser el próximo gobierno, pues evidentemente rebasaría los límites del umbral de lo que podría ser a través de un decreto ley. No, yo creo que puede entrar en esto. Este es un tema que no está obviamente todavía definido. El gobierno puede enviar a la Corte Constitucional todo proyecto que esté en el ámbito económico y la Asamblea, perdón, la Corte tiene que analizar si eso efectivamente es así. No van a entrar a analizar si es bueno o malo y cambien el costo del despido intempestivo o el valor. Eso no van a analizar. Lo que van a analizar es que esto sea un componente eminentemente económico y sobre esa base juzgar. Lo que está tal vez en discusión es si va a poder enviar el número de proyectos que quiere enviar. Pero, ¿no pasa la reforma laboral por una reforma al Código de Trabajo? Pasa la reforma laboral en los ámbitos que corresponda. Por ejemplo, el pago por horas inclusive rebasa el Código del Trabajo. El pago por horas parecería que requiere cambio constitucional en cuyo... Yo no soy abogado pero en cuyo caso no podrían enviar esa parte. Entonces tendrían que incluir aquellos acápites que pueden ser parte de una reforma y que pueda ser de alguna manera validada por la Corte Constitucional. ¿Qué pasa con uno de los aspectos que no pudo o no quiso hacer el gobierno de Guillermo Lazo? El de la focalización al subsidio de los combustibles que tuvo más bien presiones de carácter social a paralizaciones a huelgas a mesas de diálogo para que lo haga pero se estacionó en este tema. Fíjese, este fue uno de los grandes a mi criterio errores que se han cometido. Una de las mejores reformas que se pudo aplicar en plena pandemia porque ahí fue cuando se inició, fue cuando se introdujo un ajuste gradual a los precios de los derivados, recordará usted, del 5% mensual que después cuando yo estuve en funciones se bajó al 3% pero se mantuvo la reforma y por qué eso es importante porque este es un mal subsidio los subsidios no son ni malos ni buenos tienen que cumplir un rol y este es un rol equivocado que es desfavorable para el país porque protege a los que no debe proteger protege más a los ricos que a los pobres genera distorsiones produce contrabando es decir y además opera frente a un precio que no define el Ecuador que es el precio del petróleo que está determinado en el mercado externo entonces esto lamentablemente fue un error porque recordará que se suspendió el ajuste cuando no había ni siquiera discusión con grupos de presión no se había producido todavía el problema de junio del 22 con los indígenas y antes de eso el presidente ya suspendió este ajuste y qué significa esto fue 4 mil millones lo que le cuesta al presupuesto antes eso se bajó a menos de 2 mil millones cuando se hizo el ajuste gradual y ahora otra vez repuntó por sobre los 3 mil millones es lo que le cuesta al país un subsidio desfavorable ahora si esto impacta al transporte público al al transporte de carga démosle un subsidio directo pero a ellos pero no abramos un subsidio indiscriminado para todos porque produce lo que ya estoy explicando que produce qué criterio tiene usted en cuanto al cumplimiento en obra pública del gobierno de guillermo lazo cualquiera puede construir carreteras dijo guillermo lazo entre otras frases el día de ayer aquí en la provincia de la suave se tiene un pésimo concepto sobre este tema pues deja las carreteras guillermo lazo peor de lo que recibió bueno puede ser que haya una mejoría en las próximas fechas no conocemos cómo se vaya a mover acaban recuerde de nombrar un nuevo ministro de transporte esperemos que se pueda acelerar estos procesos pero la obra pública en general para responder su pregunta cae en la realidad de las finanzas públicas qué es lo que pasa con las finanzas públicas que tiene una calidad de gasto mala se concentra mucho en el gasto corriente los subsidios estamos contemplando roba recursos para obra pública y para otro tipo de necesidades que tiene el país y por esa razón probablemente sea un sector donde no se llegue a resolver o se lleguen a resolver los problemas que el país demanda hay situaciones también que conspiran contra estos resultados que es por ejemplo la subejecución presupuestaria que siempre está presente y también la incapacidad de gestionar proyectos en menores tiempos la propia burocracia es una traba para estos procesos porque hasta donde entiendo en ese ámbito los procesos de contratación o de concesión para una obra que involucre un cambio de una infraestructura vial o lo que sea son meses de meses de demora y claro el ciudadano no tiene por qué soportar esos embates pero la realidad es que eso pasa entonces todos esos son factores lamentablemente que pueden dejar algún tipo de compromiso no cumplido por parte del actual gobierno en esa materia ¿cómo han contribuido para cambiar este panorama del país los avances en acuerdos de libre comercio el de China entendemos se encuentra en un limbo pero a punto realmente ya de estar en práctica pero mientras tanto desde los sectores productivos se han quejado de que la importación de insumos productivos ha caído casi un 20% en el primer trimestre de este año es correcto la cifra que usted menciona es el rubro que más ha caído pero los acuerdos de comercio conceptualmente hablando me parece que van en la dirección correcta el acuerdo con China hasta donde he podido revisar es un acuerdo que le da al Ecuador la posibilidad prácticamente de vender el 100% de su producción exportable sin aranceles puede vender pitahaya camarón banano lo que quiera a ese mercado de 1400 millones de personas sin pagar un dólar de arancel el caso contrario la China si tiene cierto tipo de limitaciones para ingresar al Ecuador lo cual me parece que es un buen acuerdo por darle un ejemplo todo lo que es la industria de vestimenta y lo que son zapatos si usted deja abierto eso con los costos laborales de la China versus del Ecuador lo que va a pasar es que le va a quebrar a la producción de esos productos en la Sierra Central entonces creo que ha sido bueno y además en algunos otros productos de importación me refiero por decir el caso de los vehículos hasta donde he podido ver van a entrar en un proceso de desgrabación gradual entonces creo que ese acuerdo es bueno creo que debimos haber firmado mucho antes de un acuerdo con Estados Unidos que ese sí es el principal socio comercial y además tenemos un superávit con ellos en el caso de la China tenemos un déficit importamos mucho más de lo que exportamos pero en Estados Unidos esto no ha avanzado yo diría por varias razones algunos dicen que es problema de allá más que de acá de de temas entre los el partido demócrata y el partido conservador pero lo cierto es que hasta ahora el Ecuador sigue siendo la excepción de la región que no tienen acuerdo con ese país ¿qué pasa con el flujo de dinero para el público para la industria y el comercio por supuesto también se dice que los bancos tienen una alta liquidez pero no entregan crédito que el crédito está restringido y esto de hecho no ayuda al consumo de los hogares los bancos dentro de su manejo financiero tienen liquidez están en general están sólidos líquidos obviamente esos son promedios hay unos están mejor que otros pero la la velocidad de captación que se tenía antes se ha reducido es decir cómo ingresan los depósitos al sistema financiero llámense bancos o llámense cooperativas se ha ido reduciendo y eso es una manifestación de menor liquidez y claro si eso ocurre lo que pasa es que con el tema de la morosidad que si creció a raíz de la pandemia y de la necesidad que tuvieron por cierto de provisional que también le generó otro tipo de situaciones que eran necesarias sin duda pero genera también sus costos ha producido que sean mucho más yo diría rigurosos en el otorgamiento del crédito entonces si ha habido un cierre de mano hay menos financiamiento o el ritmo de financiamiento es menor que se tenía y eso se siente en la actividad productiva en general para finalizar economista Lazo que es lo que piensa usted puede puede con vista pozo perdóneme que es lo que puede hacer Guillermo Lazo a través de los decretos ley en estos pocos meses que le queda él ha enviado ya un decreto de reforma tributaria el otro de zonas francas usted sugiere que debería enviar reformas de carácter laboral intentará Guillermo Lazo reconstruir de alguna manera aquel proyecto inicial que fue negado por la asamblea me parece que lo había nombrado creando oportunidades a mí me parece que tiene una oportunidad calva una oportunidad que no se va a repetir para avanzar lo que más pueda en reformas que el país requiere el tema laboral no es un tema del gobierno ni de Guillermo Lazo ni de los gremios es un tema que requiere el Ecuador el Ecuador requiere un marco legal moderno y no el de 1934 que sigue vigente hasta la presente fecha no podemos seguir con un esquema caduco obsoleto alejado de la necesidad internacional y nacional de mejorar el marco en este sentido entonces ese es uno de los ámbitos el tema que no mencioné es la seguridad social ahí también hay que avanzar las decisiones entonces para responder su pregunta tiene que a mi criterio avanzar en lo que más pueda le van a criticar le van a decir algunas cosas sí hay el riesgo de que mañana la próxima asamblea derogue y de marcha atrás en algunas cosas también pero eso no es razón para no hacer este momento lo que más se pueda en esa materia más aún si tiene la posibilidad de que se lo pueda aplicar sin un sin una restricción como fue permanentemente la asamblea nacional las reformas de alíes quedan también ya como tarea para un próximo gobierno si yo yo esperaría que no yo esperaría que sea otro otra reforma que pueda enviar a la corte constitucional ninguna de esas son fáciles hablar de ciertos parámetros para el tema de las pensiones no son temas sencillos pero no por ello tengan que no se busque reformar porque esto lo que conspira es contra lo que queremos que se haya una seguridad social mejor y que garantice jubilaciones a los que siguen por caso contrario la situación se puede tornar muy complicada y en un plazo corto hasta donde conocemos el informe de Augusto de la Torre se encuentra prácticamente listo no sé si usted lo ha podido conocer sé que está prácticamente listo pero creo que han pedido una postergación para el mes de julio así que esperemos es un equipo bien calificado pero por ejemplo una crítica constructiva va a abordar el tema pensional pero la seguridad social en el Ecuador adolece de un gran problema que es salud es casi les echó en la región que la seguridad social también se encarga de temas de salud y la salud no se está topando entonces me preocupa de que esa reforma quede media patoja hay que ver hacia adelante ojalá se puedan hacer cambios en esa otra responsabilidad de la seguridad social finalicemos con una reflexión suya por favor economista pozo sobre las próximas elecciones de acuerdo con los perfiles de más de una decena de candidatos que ya han anunciado su intención bueno no sabemos todavía cuántos van a quedar ni cuántos más se van a inscribir ayer nomás escuchaba que hay una una señora una dama que ha entrado a participar también de candidata oigo que están pidiendo grupos de Pachacuti que el señor Issa sea candidato a la presidencia y así no sabemos quién va a participar lo que creo que es importante es que ojalá la ciudadanía tome su decisión de votar con la cabeza y no con el estómago y que podamos tener un gobierno por los próximos meses que le dé fuerza a lo que no se ha podido avanzar y que si tenemos la suerte de que este pueda continuar si es el adecuado podamos tener un mejor periodo en el siguiente gobierno se vienen cosas complicadas los mejores analistas ven casi ineludible un retorno del correísmo ellos tienen una una porción no marginal de un 25% de apoyo pero el 75% no está con ellos el problema es que el 75% está disperso ese es el problema entonces hay que ver yo no estaría tan seguro con que van a regresar obviamente han tenido un buen resultado en la última contienda en varias alcaldías por ejemplo pero no creo que haya ninguna seguridad de que vaya a haber un regreso de ese grupo para el gobierno lo cual para mí me parece que sería terrible Muchísimas gracias por habernos acompañado Economista Pozo A ustedes muy amables a la orden Declaraciones del Economista Mauricio Pozo un destacado analista en materia económica en Ecuador y fue dos veces Ministro de Economía son las ocho